que tal mis amigos miren pues aquí andamos ya con cumpliéndonos el gustito aquí de este rico dulce de calabaza este no es receta no es video de como lo hagan igual pueden verle sirve para los que no han visto este video es en especial para agradecerle al amigo Lupillos y mandarle un saludo hasta el valle de San Fernando California un saludo para el y muchas gracias igual un saludo para todos ustedes saludos para el amigo Gerardo Torres para Don Chory Jardín y Cocina es Don Chory Guzmán su hijo Carmen Guzmán también este Don Chory que estuvo visitándonos por aquí el amigo Gerardo un saludo por ahí para el viejón y sus aventuras y familia verdad un saludo para todos ustedes gracias por el apoyo por mirar aquí el contenido del canal gracias a él y como les digo bueno vamos vamos a acompáñenme aquí con este video acompáñenme saludos para todos que tal que tal mis amigos como se encuentran el día de hoy amigos y amigas seguidores aquí de el canal su canal el primo Paco este el día de hoy les voy a compartir aquí vamos a preparar una calabaza en dulce ya lo hemos hecho no es receta no es video en especial para para compartirles cómo hacerla porque ya lo hemos hecho verdad pero el día de hoy les voy a compartir este video de su parte salió pues que nos ayudaba este con esto con este detallito que digo yo detallito un detallote un detallote muy especial gracias este nos alcanzó también para otras ollas que tenemos aquí nos alcanzó para otras ollas ya las tenemos aquí acomodadas ya las ya las vieron ustedes en un video ahí anterior donde anduvimos comprándolas fueron varias una como para la como para el chocolate caliente para el café de olla con atole y una grande una grande para hacer alguna birria alguna barbacoa algún caldo de res este también alcanzamos aquí para la de los guisos un casito les nombran casitos y este tipo de olla con el asiento plano este que es la especial que ocupábamos le nombran que del pescado así me dijo el amigo verdad ahí como ustedes vieron del pescado que normalmente la sacaban en un tiempo de 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 donde como de cuaresma cuando cuando el pescado verdad cuando usan el pescado mucho porque están amplias del asiento cabe un pescado así pues completo de un tamaño mediano y pues queda ahí en el aceite pero nosotros lo ocupamos así también para la calabaza nos funciona entonces nuevecita a estrenar un buen regalo de un amigo que no hemos tenido el gusto de conocerlo pero esperemos conocerlo también ya tenía esta calabaza de hecho ya le estaba aventajando ya le estaba aventajando yo para para no perder tiempo en lo que curé la la olla es a la cazuela este entonces nos alcanzó para varias cositas como ustedes vieron nos alcanzó para varias cositas este que nos pudimos hacer de ellas gracias al amigo en esta calabaza calabaza de casco pero esta calabaza así como la ven es la mejor en la cuestión de que les digo que es la mejor porque a ver vamos a poner aquí porque es de pecata dura por eso le nombran de casco pero van a decir porque es mejor esa que la de pecata blandita esta puede durar suficiente rato dura horas de hecho en una lumbre muy bajita para coserla y nos queda un buen dulce este algo bien hecho nada de arrebatado que que sabe dulce arriba abajo no 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 que hasta la tecata no no se comen una tecata de esta porque no está blandita pero pues de esa manera no no se te ande acá patinando las manos es durita y ya uno deja hasta limpiecita la tecata pero bueno entonces como les digo ahorita les voy a mostrar aquí aprovechar lo que estamos haciendo fíjense en esta calabaza estaba grandecita y casi 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 va a caber la mayoría que les voy a decir nos ajustaba eh nos ajustaba no crean que no este quise una no pude grabar donde donde estaba esta cazuela en la cuestión de que ya llegamos tarde se nos hizo tarde porque digamos primero este un negocio este donde les explicamos ahí en el video anterior digamos primero ese negocio y pues ahí pasamos algo de rato esperando a que llegara producto que le iba a llegar al amigo pero no le llegó entonces pues se nos fue el tiempo ahí pero pues no fue de embalde porque le compramos cosas entonces ya cuando llegamos aquí ya era tarde no iban a poder disfrutar bien el video bien la vista de esta de esta cazuela pero igual ya la tenemos este más o menos busqué fíjense nos costó más cara todavía esta que todo lo que compramos ahí en el video lo van a ver ustedes es más con la cazuela de mi mamá que miraron este nos andan saliendo más o menos igual nos andan saliendo más igual todas esas cosas una dos pues fueron como unas 10 piezas y esta costó solo lo de esas pero estamos hablando que fue una cosa de primera de selección de calidad también lo que compramos ahí con el amigo cosas muy buenas nomás también se puede decir que compramos algo de segunda se puede decir no usado pero sí sí diferente trabajado diferente trabajo diferente material entonces bueno pues déjenles muestro más o menos de cómo lo vamos a hacer los voy a ir acomodando aquí para que no se me revuelvan y tener chance de acomodarlos bien para hacerles un espacio a todos vamos a hacer pedazos chicos también donde queden huequitos esos son los que vamos a meter vamos a ir acomodando bien vamos a acomodar lo más grande vamos a acomodar lo más grande y al final lo más chico a ver vamos a acomodar lo más grande vamos a acomodar lo más grande como ustedes miran una capa va hacia arriba el hueso, la tecata va hacia abajo no se nos pega la podemos dejar horas y horas y no se nos pega pero con una lumbre muy bajita para que no se nos queme como les explique y no se nos pega en todos los huequitos no le llamamos un lugar donde será bueno aquí creo que ahí va a ser entonces bueno pues miren más o menos allá si quedó esto una rica calabaza en esta bonita cazuela no le llamamos un lugar no le llamamos un lugar no le llamamos un lugar bueno bueno Gracias.